¿Podremos transformar esta lata que ya no tiene uso en otro producto? El día de hoy vamos a averiguarlo. Primero que nada le quitaré la etiqueta a mi lata de conservas. Una vez tengo mi lata lista y sin etiqueta y vacía, la divido con un marcador en dos partes. Algunas latas traen ya una línea divisoria en el medio y esto me ahorra trabajo. Ahora, con un cuchillo empiezo a cortarla en dos partes. Ya luego, si es necesario, con un cortalatas termino el proceso. Al final, así debe verse. Bastante cortante al parecer. Así que para evitar cortarme, tomaré un poco de lija y limaré las asperezas. Una vez listo, a un lado de la lata, perforo cuatro agujeros de esta manera. Para que en cada agujero ponga cuatro tornillos bastante largos del mismo tamaño y mi horno tenga patas. Listo, ahora la mitad de mi lata tiene estabilidad. En esta misma parte de la lata, es decir, donde van las patas, perforo dos agujeros en la parte lateral. Y en la otra parte de la lata también perforo dos agujeros para poner una bisagra de esta manera. Y listo, así se ven conectadas las dos partes de la lata. Sería genial el horno barbecue, ¿verdad? Ya van a ver por qué deje sus tornillos de la bisagra largos. Bueno, a continuación usar un pedazo de malla para asados que tenía en casa. Voy a cortarlo para que pueda hacerle una pequeña parrillita a mi pequeño barbecue. Y listo, así se ve, genial, ¿no? Puse los tornillos largos para que encajara perfectamente mi parrillita dentro del horno. Bien, ahora toca agregarle esto carbón. Una buena cantidad de carbón y los expertos en asados sabrán cómo prenderlo. A mí me toma algo de tiempo hacerlo, pero después de un tiempo siento que tengo un calor agradable para cocinar algo. Uso bastante aire para darle oxígeno al poco fuego que hay y una vez listo pongo un chorizo o una salchicha. Listo, llegó la hora de ver si esta cosa funciona. Cierro mi pequeño barbecue y dejo que cocine un rato. Después de unos minutos, algo increíble ocurre. Me doy cuenta que cocinó bastante bien, pero quiero un resultado mucho mejor. Así que le agregaré más carbón a mi barbecue y me esforzaré para conseguir mucha más temperatura en el carbón. Tomo nuevamente la salchicha y la pongo a cocinar. Bueno, vamos a ver qué pasa. Cierro la lata a barbecue y me doy cuenta que tiene muchísima temperatura. Al cerrarlo ha conseguido acumular mucho más calor. Incluso ya suena como se está cocinando la salchicha o el chorizo. Una vez pasan un par de minutos, lo abro y esto pasa. La transferencia de calor a cocinador la salchicha de una manera muy genial. Tengo que admitirlo. Es una muy buena iniciativa para practicar la economía circular, pues son cosas que todos tenemos en casa y que podemos reutilizar sin tener que tirar a la basura absolutamente nada. Tenemos que dejar la economía lineal atrás, la cual solamente producía basura, y adoptar la economía circular, la cual nos habla de producir cero basura. ¿Cómo? Haciendo este tipo de iniciativas. Reutilizando productos antiguos y dándoles larga vida útil o básicamente creando nuevos productos con cosas que ya tengamos en casa. Realmente interesante, ¿no lo creen? Y bueno chicos, esa fue una de las formas que existen para reutilizar o reciclar nuestras latas. Es algo bastante interesante porque lo pueden hacer con latas de gaseosa, con latas de duraznos, con latas de cualquier cosa. Y resulta algo bastante práctico a la hora del té. Entonces chicos, ya saben, si quieren aprender mucho más sobre iniciativas de economía circular, entren a www.movimientocircular.io y aprendan mucho sobre todo lo que tiene que ver con esta iniciativa de la economía circular. Ya saben chicos, hay que cambiar ese tipo de pensamiento de economía lineal que lo único que está generando es basura en el mundo. Tenemos que aprender a reutilizar nuestra basura en otras palabras. Entonces chicos, si les gustó este video, ya saben, síganme en todas las redes sociales como Fargo Guzarmiento, Fargo Guzarmiento Facebook, Fargo Guzarmiento Instagram, Fargo Guzarmiento YouTube. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!